La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos Hombre de luz que a los hombres, alma de hombres le dimos Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos Andaluces levantados de tierra y libertad por Andalucía y de España y la humanidad Andalucía y de España y la humanidad Grabando, venga y grabando Tony Seneb, cuarta Entrevista María Galeana, toma uno Por debajo de Madrid, más o menos por el sur Justo donde empieza el mar Por debajo de Madrid, donde dan gratis Que yo le tenga que decir a gente de fuera que la primera universidad de Europa de verdad fue la de Córdoba en la época califal del siglo X y que se anda allá, ¿cómo anda allá? El imán más grande que hay para que tú vengas a tu tierra y vuelvas normalmente es tu madre, ¿no? y la gente que tú quieres dentro de esa tierra Andalucía es muy abierta pero el que llega de enterado a Andalucía se entera Pero vaya crisis entera Aquí Por delante de mi sombra Así que nadie honestamente yo creo que puede decir esto es mío En todo caso decir esto es nuestro A mí no me da miedo el conflicto La sociedad tiene que ir avanzando A base de conflicto Sin conflicto no hay progreso Hemos inventado una forma de estar juntos De una determinada manera Llamamos la atención de aquella gente Cuya sociedad y cuya cultura son incapaces de eso Pero no estamos haciendo un teatro Creo que en ese sentido Deberíamos ser mucho más exigentes con nosotros mismos Tener mucho más coraje Más amor propio Más orgullo Más dignidad ¿Te lo está pasando bien? ¿Te a gustito? ¿Quieres otra copita? Tómate una tapita Somos muy pejiguera No nos podemos permitir el lujo de quedar mal con la gente Yo siempre he pensado que Si uno de estos territorios es más nacionalista que otro Es el andaluz El andaluz es más nacionalista que el catalán Y que el vasco sin duda de ningún tipo Lo que pasa es que es de una manera distinta De una manera más sutil También somos un pueblo Que además no nos regalaron nada Porque nadie sacó los votos que sacó el pueblo andaluz A pesar de todos los atropellos Andalucía juega la champion Y además te lo diga Ser andaluz es como ir en bicicleta Suena divertido Pero el de la moto lo tiene mucho más fácil Pa' llegar más lejos Mamá, quiero ser vasco Tan representados en las cortes Tan suyos Tan tirándola a Madrid para mirar por su tierra En vez de tirándolo suyo por tierra Porque están mirando pa' Madrid Tan defendiendo su idioma Tan con su vaya semanita vasca Donde se ríen de ellos mismos En lugar de con nuestros vaya programita Tan más de lo mismo Pa' que se ríen de nosotros Mamá, quiero ser vasco Los admiro, los quiero Quiero ser como ellos Que aquí hasta el himno Nos tiene que decir que nos levantemos Y allí no es que estén ya en pie de guerra Es que le sobran tantos huevos Que levantan hasta a las piedras Y de comer, como comen Y de beber, como beben Y de ligar, bueno Tampoco nos precipitemos Que Andalucía también tiene cosas muy bonitas Y es que ser andaluz es como ir en bicicleta Suena saludable y sano Y es muy bonito el paisaje Pero el de la moto sufre bastante menos Pa' llegar más lejos Mamá, quiero ser vasco No negaré que me pregunto Por qué Andalucía no tiene quien la defienda a la altura Por qué mi tierra siempre parece el trampolín a otro sitio Segunda residencia de los moteros ricos que vienen Y los andaluces pobres que se van Qué jartura de que nadie nos tome nunca en serio Qué pereza da ser un sitio al que hay que venir Pero en el que cuesta quedarse Que igual ha llegado el momento de levantarnos de verdad De hacernos los independentistas Aunque sea por acojonar Que por lo visto funciona A nosotros qué más nos da Si ya nos hemos hecho los romanos Los visigodos Los moros Los españoles Y si nos tenemos que hacer los independentistas Nos lo hacemos Será por hacerse cosas Si por muchas cosas que nos hagamos Lo que hemos sido siempre le pesa a quien le pese Es andaluces Y todavía tienen la poca vergüenza De no considerarnos históricos Y nosotros La desfachatee de no quejarnos Por debajo de Madrid Los grises tiran azul Las ventanas dan al sol Por debajo de Madrid Ya por otra latitud Ya ni frío ni calor Aquí Esto sí que sería bonito que lo comentara un publicista Porque el vino de Jerez hasta ahora no ha sido reconocido Siendo el de los mejores vinos del mundo Y fue por el precio, tío ¿Cómo va a valer algo que vale 3 pavos? En un supermercado la gente no le da valor, tío Ese fue el gran error del vino de Jerez Si hubiera valido 100 pavos Un vino que ha estado 60 años Esperándote a que tú te lo metas ahí En un herboquino 60 años Yo veo los anuncios de Andalucía te quiere Y aparece el coto de Doñana Un caballo por unas playas corriendo Un langostino Una copita de manzanilla Estáis viendo el anuncio Llegamos 20 años viendo el mismo anuncio Y se parece un montón A cosas que están en Sanlúcar de Barrameda Y después Sanlúcar de Barrameda Que a mí me parece Probablemente un sitio muy parecido Del paraíso terrenal Es la ciudad más pobre de España El anuncio está muy bien hecho Pero después la ciudad extraordinaria Que tiene todos estos elementos Salen anuncios Y la más pobre de España Ahí es medio que no falta La suerte que tenemos Los que hemos viajado por el mundo Hemos visto otras cosas Al final me di cuenta Que en el sitio donde vivo Es un sitio único del mundo O sea que la gente sea feliz Sin necesitar tanto Para mí es un valor de mi tierra Que nadie habla Pero que para mí es la leche Pero esto es un valor O no hay más remedio Quiero decir Joder, hay gente que tiene esto mismo Y están todos los días amargado Y hay gente que es feliz Yo te voy a recordar que Japón Que es una de las primeras economías del mundo Es la primera en el mundo En suicidios Y se suicidan a su hora Seguro No lo dudes Pero fíjate Lo que acabo de decir Que es más importante Yo creo que también importa No solo lo que te pasa Sino cómo te tomas lo que te pasa Si yo te digo a Andalucía ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Tú como andaluz Claro, a mí me vienen cosas como Casa Casa Más Gente Yo creo que no hemos sabido Poner en valor todavía La gente en Andalucía Interesante, muy interesante Me contó un amigo mío Que hay una cosa que es La tierra Y otra cosa es el mundo Los catalanes creo que están muy orgullosos De su mundo De lo que han construido De la gente Sus empresas Sus logros Y aquí Nos sentimos muy orgullosos de la tierra Pero de la tierra Que no hemos tenido mucho mérito nosotros Las playas están en Andalucía Y no las hemos hecho nosotros La puesta de sol Es muy bonita en Andalucía Y no la hemos hecho nosotros El Guadalquivir pasa por Andalucía Y no lo hemos puesto nosotros Y creo que nuestro anuncio Es más de esas cosas De las que no tenemos tanto mérito Y toda la gente Y no terminamos de poner en valor Las cosas que hace la gente Que es, por ejemplo Cosas como la que hace Ángel Coger la tierra Y convertirla en nuestro mundo ¿Cómo reivindica en un anuncio El alma de la gente, tío? Muy complicado, tío ¿No? No sé ¿Cómo expresas nuestra forma de ser? Nuestra alegría No sé qué Sin que sea un caballo Una flor Un toro Y el flamenco, picha Y eso es lo que yo creo Que es donde hay que llegar Es decir ¿Cómo contamos Andalucía Sin caer en lo típico, típico, típico? ¿Por qué? El pueblo andaluz Tiene esa alegría Que se contagia Y es ingenio Y sin embargo Sus campañas no No deberían tener un cómo Tan importante como el qué ¿Te puedo contestar a esa pregunta? Sí Porque la suelen encargar Empresas de Madrid Pues mira Igual por ahí empieza el cambio Nosotros no deberíamos Permitir que nos pongan La marca desde fuera Sino ir nosotros Con nuestra propia marca Y defenderla Nos gusta mucho divertirnos Nos divertimos a nuestra manera Nuestra manera no es mejor Ni peor que otras Pero es nuestra identidad Pero tenemos que decir más cosas Los andaluzos Estamos bastante dormidos Yo creo que Si un pueblo Tiene circulación sanguínea Que la tiene individualmente Pero me refiero colectivamente Yo creo que Andalucía Está mal de la circulación Tenemos últimamente poca sangre Deberíamos de tener Un poquito de más sangre Somos muy individualistas A la hora de luchar Por nuestras cosas Me contó una vez Una anécdota Un amigo Que le preguntó a otro Le dice Mire usted Los andaluzos ¿Por qué somos tan individualistas? Y dice Mire usted No lo sé Cada uno Tenemos una razón distinta No, yo creo que somos Un pueblo individualista Que no estamos acostumbrados A movilizarnos A defender nuestras cosas Y a mí eso me da mucha envidia Yo cuando voy Fuera de Andalucía Digo bueno ¿Para qué ve esta gente Lo que tienen Y cómo lo defienden Y cómo se pelean Y cómo reivindican Lo suyo Que muchas veces Casi todas las veces Es mucho peor Que lo nuestro Entonces yo creo Que deberíamos Despabilarnos un poquito Porque el mundo Es competencia A nosotros nos gusta Decir mucho Que los andaluzos Somos universales Y es verdad Que somos universales El jazz también El jazz también Y bueno Y otros muchas cosas Pero hombre Lo de universales Está muy bien Pero por lo nuestro Tenemos que pelear Porque si no peleamos Nosotros por nuestra marca Nadie va a pelear Por la nuestra Es curioso Que nos digas Que Andalucía Es un sitio Individualista Cuando parece Que no sabemos Hacer nada solos Que nos juntamos A la primera de cambio Que cada vez Que tenemos una excusa Después están en comunidad Pero eso es para las fiestas Fíjate Bueno Como lo gusta A nosotros A ti y a mí Tanto Cádiz Lo que ha pasado Cádiz Por ejemplo Para salvar su flota pesquera Y cuánto nos hemos movido Para echarle una mano A nuestros hermanos De Barbati Por ejemplo Que se han llevado años Y o sea Es muy difícil No nos movilizamos Pero vamos Tampoco hay que montar Manifestaciones multitudinarias Simplemente porque Fuéramos juntos A defender las cosas Que nos interesan A los andaluces De la manera que sea Y que no consintamos Sobre todo Que nos banalicen O sea Que nos digan Oye De vez en cuando Hay que levantar la mano Pero tú ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? O sea Que no me ofendas Que yo No pienso que todos Los andaluces Sean maravillosos Ni que todos los andaluces Sean maravillosos En esto me acuerdo De Lorca Yo prefiero Un chino honrado Que no Un andaluz corrupto Y yo también Yo prefiero Un chino honrado A un andaluz corrupto Pero hombre Defender lo nuestro Es fundamental Nuestras cosas Y ser orgulloso De lo que somos Pero tú te crees Que es normal Que a esta altura No hayamos tenido Ni la potencia política Ni la potencia económica Para dar una patalla A la mesa Y decir Por favor Mañana mismo Que empiecen las obras Para conectar ferroviariamente Con una línea de calidad El puerto de Algeciras Que es de los más importantes De Europa Con la vía normal De ferroterril ¿Para qué? Oye Pues para crear riqueza Si no es para decir Que tenemos el mejor tren del mundo Es para que los campos Ibrantaleños puedan tener más empleo Que es una vergüenza Que estemos al 40% De desempleo O al 50 y tanto Cuando se trata de jóvenes Salimos en todas esas listas Jaén, la provincia Con más desempleo Sanlúcar La ciudad Con más desempleo Estamos en todas las listas De desempleo Con las cosas que hay aquí por hacer La verdad es que ahí Creo que estamos fracasando Estamos fracasando como pueblo Y están fracasando nuestros políticos Y están fracasando nuestros gobiernos Hay que reconocerlos ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿No éramos latifundios? Bueno, puede haber una explicación histórica Pero ya no me valen solo Las explicaciones históricas Ya hace mucho Tenemos 30 años de autogobierno Vendemos más veces Incluso el carnaval Como ¿Qué arte hay en Cádiz? Todo el mundo gracioso Le sale solo En vez de decir ¿Qué arte hay en Cádiz? Pero hay una serie de señores Que se pegan 10 horas escribiendo todos los días Y que hay un día que tachan Porque no les ha gustado nada Y mañana escriben otra vez Y un cuplé Lo escriben y lo tiran Y mañana sale el bueno Y se pegan noches Sin ver a la familia ensayando Lo vendemos como que es algo Que no sale solo El caballo parece que se ha domado solo Y hay un señor con una varita Dándole un premio Jugando con el caballo Entendiendo al caballo La psicología del caballo Los caballos jerezanos bailan No Hay un señor ahí en medio Que ha hecho una cosa Que los rusos traen El circo ruso Y el circo ruso Es una cosa maravillosa Y aquí uno de los caballos Parece que le sale solo al caballo Me he puesto nuevemente A mí me has acojonado A mí Me alegro No, tú Lo del esfuerzo Eso es otra cosa Un alemán Tocando el violín Y se quede hora No le habrá echado la criatura Al violín Que de hora El muchacho no ha salido El muchacho nada Venga 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 Ahí has dado una tecla De verdad O sea, cuando lo has dicho Digo Coño, ahí hay un concepto Publicitario maravilloso Gracias Porque el esfuerzo Nunca se ha asociado A los andaluces Y es justo ahí Donde hay que tocar Un esfuerzo diferente Un esfuerzo Con alegría Pasándotelo bien En el proceso No torturado O sea, el esfuerzo Se nos ha vendido como algo De sufrimiento De triste ansiedad Muy católico Apostólico romano Muy de Meterte en el convento Y fustigarte y tal ¿Por qué no Se puede vender un esfuerzo Lúdico? Yo creo que lo hacemos Pero como que lo queremos esconder Que nos gusta más vender Claro Que no sale solo Eso es una gran campaña Gran campaña Es decir, voy a banderar El esfuerzo Pasándotelo bien ¿Es importante el destino? Sí ¿Me voy a romper los cuernos Para ser el mejor cocineros del mundo? Desde luego Pero por el camino Me lo voy a pasar De puta madre ¿Sabes qué pasa? Que el esfuerzo Es algo que no se ve Si pudiéramos contar El esfuerzo, tío En un anuncio Sería Pues creo que sería Un antiguo y un después Porque yo creo que la alegría El flamenco El alma La pureza La cultura La luz Todo eso lo tenemos ya ¿Sabes? Yo creo que eso ya está vendido Podemos añadirle A ese anuncio Tópico Ese esfuerzo El sacrificio Todo esto también hay disciplina Aquí está el maestro Y nos dará un eslogan Pero en vez de decir Andalucía es la leche Es decir Andalucía es la leche Y no sabéis el trabajito Que nos cuesta Que sea la leche Andalucía independiente ya Aunque sea por acojonar Que yo no sé si España se rompe Pero con Andalucía se parte Se descojona en nuestra cara Esa cara graciosa y zalamera Con la que mamamos riéndonos Hasta la suciedad Que ser andaluz Es como ir en bicicleta Te destroza el culo Acostumbrados a esa sensación De que te den por coxis O mejor llámale cuqui Que suena más carnavalero Porque ser andaluz Es como ir en bicicleta Te puedes harta de campo De lesiones de sudad Y cada vez tenemos menos peso Pero sobre todo Porque sale más barato Por eso mamá Quiero ser vasco Para tener 4.300 euros por cabeza Para servicios públicos En vez de 1.900 Para pagar menos impuestos Por tener un PIB de 30.000 En lugar de 17.000 Para tener impuestos De sucesiones a cero No como aquí Que tenemos uno Que entra en ganas De cagarse en los muertos De más de uno Por no perder Los 4.672 millones Que ha recibido De menos Andalucía Por no repartir La financiación Con respecto a la media Por salir ganando En las películas De vasco y andaluces Donde ellos parecen Nobles, reivindicativos Y comilones Y nosotros Trileros y gilipollas Mamá Quiero ser vasco Para no dejar Las manifestaciones gordas Solo para las cosas Del furgo Ni las consultas Para poner más días De feria Mamá Quiero ser vasco Porque estoy harto De que en eso De los cupos No nos toque Ni lo metío Por ver que se siente Cobrando fuero aparte Mamá Quiero ser vasco Pero sin movimiento De liberación Ni terrorista Ni cálebos roca de esas Que aquí como muchos Somos de la cálebos roco Y si vamos al monte No es para practicar el tiro Sino para hacer un arroz El coste que menos nos sale No es el molotov Sino el rebujito Y si nos trincan Con una olla y tornillo Es porque vamos a hacer un potaje Y arreglar otra vez La bicicleta Que la hemos vuelto a romper Jugando a ser caballito Y quien quiera irse a Madrid Que coja y alave Y no dé más ruido Que estaría bonito Que encima de ahí en bici Tengamos que llevar a nadie A Madrid en la barra Que ser andaluz E ir en bicicleta Está muy bien para un rato Pero verá el día Que trinquemos una motito Firmado Un andalú enamorado De Euskadi Cadi Como la icurriña de sus ojos Que cree que es en las calles Y en las urnas Donde tendremos que pelear Nuestro concierto más flamenco Gora Euskal Andaluz Porque las motos No las regalan A mí no me da miedo el conflicto Creo que el conflicto Cuando señala algo Interesante de debatir Es muy fructífero Pero bueno Por eso La sociedad tiene que ir avanzando A base de conflicto Sin conflicto No hay progreso Yo voy a dar un pasito atrás Y aquí te voy a presentar A un colega A un amigo Que creo Que también está muy de acuerdo En que no hay progreso Sin conflicto Yo no sé Si tú eres El Juan Carlos Aragón De Cataluña O él es el Risto Mejide De Cádiz Caramba Lo peor es que los dos Podrían estar molestos O halagados Por mis palabras Por partes iguales Sí, sí Lo peor de estas cosas Cuando los dos salen molestos Yo estoy muy intrigado Porque no me has dicho Qué haces Claro, esa es la cuestión Yo sí sé lo que él hace Él no sabe lo que hago yo Y perdóname Ignorancia absoluta Lo mejor Si tú me conoces a mí Es que yo ya he perdido encanto Exacto, sí, también Es que para ser tú mismo Tienes que renunciar A todo lo que podrías llegar a ser Y eso Es muy duro de explicar a veces A veces que te dicen No, es que no hay que dejar Los cadáveres por el camino Es necesario Dejar los cadáveres por el camino Es necesario Aunque sea Gente con la que te hubiera gustado trabajar Ya has decidido que no Entre los dos Puntas y unos cuantos de cadáveres Sí, los que quedan Pero fíjate Aunque sea un tío Que se ha puesto delante de ti Hiroshima y Nagasaki Y Hiroshima A ti te ha pasado Yo tampoco me he amado nunca Precisamente Pasa eso De hacerle el juego De hacerle la cama Muchas veces A los poderes Y hacer lo que esperan de nosotros E interpretar el papel Que tradicionalmente Se nos ha asignado Hacernos el gracioso De la forma que esperan de nosotros De ser poco Poco tóxicos Poco nocivos Y creo que en ese sentido Deberíamos ser mucho más exigentes Con nosotros mismos Tener mucho más coraje Más amor propio Más orgullo Más dignidad Yo no quiero caer En la autocomplacencia Que en Andalucía La hacemos un montón ¿Sigue habiendo mucha mermota En Andalucía? Desgraciadamente sí Es una tierra En la que la mermota Es natural Natural Y es un problema Contra el que mucho Intentamos luchar Pero que va No podemos ¿No? Aunque diga La infante Andalucía levantado Perdón que no me levante Pero estoy mejor sentado Bueno voy a poner de pie Pobre tía Vea de tontería Venga una, dos y tres Qué bonita Andalucía Vamos a ponernos serio Que vamos a cantar el himno Los andaluzes queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente Pobrecitos y vasallos Siervos de terratenientes Y de chulos a caballo Si este pueblo se disparata Con la boda de un matavaca Y la niña de una duquesa Si este pueblo se le arrodilla A una alfada y a una bandilla Este pueblo me da vergüenza Menos rollo de verdes mares De campiñas y de olivares Que así luego nos luce el pelo Cata Después te ponen las series De Emilio Arragón Pimpón Con su cata Y aparece en el más ínfimo escalón De su estrella jerarquía Del servilismo mamón De la marmota de Andalucía De Ronda vengo lo mío buscando La flor del pueblo La flor de mayo Verde, blanca y verde Ay, qué bonica Vela en el aire Quitando penas Quitando hambre Verde, blanca Verde Presidente Estamos en el salón de los tapices De los reales Alcázares Donde tomó usted posesión Y juró el cargo de presidente De la Junta de Andalucía ¿Qué siente hoy Volviendo a este sitio? Ciertamente Fue la culminación De una batalla De una batalla democrática En el marco de la legalidad Y de la constitución Y que nos permitió Por primera vez En la historia Disfrutar de un gobierno autónomo De lo de verdad Usted llegó a ser presidente Una huelga de hambre Por esta autonomía Por aquella votación Por aquel referéndum Del 28 de febrero Aquello que fue Una huelga de hambre Testimonial Porque nadie pone En peligro su vida Tres días Y que eso Provocó Un movimiento De solidaridad Que fue tremendo Y fue Un alga voraz Y aquello Se convirtió En algo Que los más recalcitrantes Los que no creían En la fortaleza Del pueblo andaluz Cuando se va Con una verdad Pues Cambiaron de criterio Y se montaron Todos en el caballo Yo he vivido Una Andalucía Donde había Un millón De analfabetos Donde Para ir Desde Sevilla Almería Yo me iba En avión A Madrid Y de Madrid Cogía otro avión Para ir a Almería Porque por carretera Echaba un día entero Es decir He vivido Una Andalucía Que cuando yo se lo cuento A mi hija No se lo cree Pienso ahora mismo En mis abuelos Que tres de ellos No sabían ni leer Ni escribir Uno de ellos Aprendió A leer y escribir Solo Y me imagino Enfrentándose A una pregunta De referéndum Que decía lo siguiente ¿Da usted su acuerdo A la ratificación De la iniciativa Prevista En el artículo 151 De la Constitución A efectos De la tramitación Por el procedimiento Establecido En dicho artículo ¿A esto Que se vota Presidente? Bueno De entrada Todavía 36 años después De una comisión De la NASA Está tratando De entender Lo que se preguntaba Pero lo cierto Es que nos ayudó Esta pregunta Y esto Retirarnos el dinero Para que no pudiéramos Desarrollar La campaña Y cuando estábamos Dando un meeting Apareció Una avioneta Y que tiraba Decenas de miles De papeletas Que decía Andaluz Este no es Tu referéndum ¿No? Y eso fue Verdaderamente Un incentivo Un motivo más De rebelión cívica Para enfrentarse A ese atropello Y claro La gente lo entendió Esto es como es Así que El que más tiene Le damos más poder político Y a los que viven En su desarrollo En aquella época Como era Andalucía Los marginados Ese campesinado Pobre Esos pueblos Abandonados Donde la gente No tenía Todo eso Se puso en valor Y dijimos No Mire usted Nos hemos puesto De pie Dijimos Y ahora Hay que seguir De pie Exigiendo Y reclamando Lo mismo Hoy Andalucía es Una comunidad Autónoma Integrada Moderna Que tiene problemas Sin duda Pero que está En el sitio Que le corresponde Creo que Quizás es bonito Que un día Como hoy Le hagamos un guiño Especial A Almería Que creo que Todavía Lleva cierta losa De aquel no En el referéndum ¿Podemos decir De alguna manera Que hubo Cierto pucherazo En aquel no? Lo que había Era un censo Absolutamente Irreal Yo voy a poner Solo un ejemplo Yo era presidente Y fui a votar Aquí en Sevilla En el Político de San Pablo Y yo vivía con mi hija Y tenía seis años Y con mi mujer Y cuando voy a votar Dice Señor presidente Usted no aparece en el censo Usted no puede votar Yo como Dice no Aquí nada más que aparece Una tal Patricia Ascuredo Que era mi hija Que esa sí puede votar Y yo Dije entonces En aquel mismo momento Los muertos votan Y los vivos Tienen dificultades Para hacerlo Y en Almería Claro Votaron los muertos Tres provincias Han fracasado Decía el gobierno Y Argentina Nunca ha habido Un referéndum Con mayor índice De votación Popular Que el del 28 de febrero Nunca En España Lo hubo Compadre Quiero morir Decentemente en mi cama De acero si puede ser Con la sabana de holanda No es la herida Que traigo Desde el pecho a la garganta Trece rosas morenas Lleva tu pechera blanca Verde viento Verde rama El barco sobre la mar Y el caballo En la montaña Janto de lluvia Lleno de llano Dorme en la llama Debajo de mis manos Y entre las crines Morenas de un caballo Huyen los dedos Llamando para los gallos Tan temprano Horto de luna Que en la noche En te pasa Recoge tu cuna Que el sol Se ha levantado Todo está en su rayo La serranía De nuestra tierra Bella Espreñando el cielo De estrellas Verde que te quiero Verde Verde viento Verde rama Y el barco Sobre la mar Y el caballo En la montaña Verde Yo te quiero Verde Que yo te quiero Verde Yo te quiero Verde Eso, Ricardo Muy bría Compa de dónde está Dime Dónde está esa niña amarga Cuántas veces la esperé Verde Cuántas veces la esperaba Verde Yo te quiero Verde Que yo te quiero Verde Yo Verde Con pared Vengo sangrando Desde los puertos De cabra Y si yo fuera Y si yo fuera Mosita Y este pasto Lo cerraba Verde Yo te quiero Verde Que yo te quiero Verde Yo Verde Una 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ayayay. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ayayay. Yo te quiero verde, si, sí, yo te quiero verde, ayayay. Yo te quiero verde, ayayay. Yo te quiero verde, ayayay. Que yo te quise lo verde, si, si. Yo te quiero ver de allá, yo te quiero ver de allá, yo te quiero ver de allá. Yo estaba completamente dislocada con la autonomía. Yo vivía entonces en un chalet en Heliópolis. Es que estábamos todos así, curiosos. Ahora se cuenta y se dice, hay que ver las cosas que hacíamos. Y compré 20 metros de bandera de Andalucía y la puse desde lo alto de la torre, que era un chalet de los que tienen torretas, hasta el jardín. María, yo tengo una teoría que no sé si la va a compartir conmigo o no. Yo digo muchas veces y pienso que Andalucía es como María Galeana. Uy, no, por Dios, no, no, no. Yo soy mucho más fea. No, no, dije no, María. Pero hay mucha gente que la reconoce como esa abuela encantadora, cariñosa, simpática, amable. Pero en el fondo es una mujer culta, una mujer preparada. No hay un poco esas dos caras. Sí, bueno, Andalucía tiene una fachada, eso sí es verdad. Tiene una fachada muy diferente de lo que verdaderamente encierra. A Dios gracias, porque la fachada es bastante frívola. Es decir, si nos atenemos al extraordinario y riquísimo folclore que tenemos y nos quedamos ahí, pues no vemos lo que hay en profundidad. Deberíamos sacar afuera el Andalucía que llevaba dentro Antonio Machado y Manuel Machado, su hermano. El Andalucía que llevaba Luis Cernoda, el Andalucía que llevaba Falla, el Andalucía que llevaba García Lorca. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Yo lo que defiendo es que ese patrimonio que nosotros tenemos lo sigamos conservando, lo sigamos expandiendo, lo sigamos amando. Pero yo no defiendo que hoy en día nosotros intentemos pensar como podían pensar los señores del siglo XVII que hicieron la Semana Santa. Con todos mis respetos, para mí no es camino hacer una escultura como la fía Martínez Montañez, Juan de Mesa, Antonio Gijón o Juan de Arce. Para mí ese no es el camino. El camino es renovar. Los del flamenco saben renovar, como hizo Morente. Me parece maravilloso, lo de mí lo de la García y Jani me parece una cosa divina, divina. Claro, nos vamos a estar cantando siempre como Juan Talega, que también es muy eso. Pero el camino es difícil y sobre todo creativo. María, estamos en la tierra en Andalucía donde don Antonio de Nebrija redactó y publicó la primera gramática española. Hemos visto a María Galeana en muchos papeles sin perder el delicioso acento andaluz. No, no, pero que claro, yo no sé por qué hemos tenido tantos complejos. La verdad es que también nos lo han acentuado los de fuera. Los graciosos de los dibujos animados han sido siempre Andaluz. Andaluz con el acento, ¿no? Las criaditas analfabetas que venían del pueblo y que no sabían nada, Andaluzas. El gracioso que intentaba tomar el pelo a los demás, tipo trilero, tipo de todo ese qué, Andaluz. Entonces, claro, había un topicazo impresionante sobre nosotros. Si eso recae sobre ti, te da complejo de inferioridad. Y entonces, claro, encima te dicen en la televisión andaluza que debes de hablar fisno, como decimos nosotros, ¿no? Tenemos que defender que la gracia no está en exagerar nuestra habla, sino en hablar como nosotros hablamos en nuestras casas, normalmente. A mí eso me parece maravilloso y extraordinario. Lo defiendo. Vamos, yo no he tenido que hablar fisno todavía. No sé si el día de mañana. De todas maneras, mi hijo José Luis Gómez me dio algunos truques, que era... Voy a tomar lápiz y papel. Las palabras que terminan en S, las debes de terminar con la sílaba anterior y no expresamente la S. Por ejemplo, un andaluz, para hablar bien, tiende a decir fresas ácidas y separa en la S, fresas ácidas. Entonces, a mí me dijo José Luis Gómez, tú di fresa, y luego di sáfidas, y verás que bien te sale. Y entonces yo digo fresas ácidas. Fresas ácidas. Fresas... Voy a probar, María, sin miedo. Es que hay muchas S. Fresas ácidas. Oye, mira, funciona. ¿Has visto que bien te ha salido? Estoy entusiasmado. Pero tú di fresas nomás, ¿eh? Sí, sí, le he dicho fresas. Fresas ácidas. Oye, que funciona bien. Estoy entusiasmado. Manuel José, hoy sé que el disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí. Y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las batallas que perdí no existirían. Y eso es lo que te fue robado. Y a mí me gustaría pedirle permiso a tu familia para decirte, hermano, dame la mano. Y volvamos al día de Andalucía del año 77. Y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta. Que somos un pueblo que respira libertad. Que el andaluz camina sin miedo a perder su identidad. Pues esta está soldada a lo más profundo de su alma. Que entre el ser o no ser, Andalucía siempre eligió el ser. Que reconocemos nuestra imperfección. Y en esto solo vemos un estímulo para seguir creciendo. Que en estos días turbios y confusos no podemos correr el riesgo de convertirnos en aquello que criticamos. Que para vivir la vida hay que mirar hacia adelante. Pero para entenderla hay que mirar hacia atrás. Por eso me apoyo en ti, Manuel José. Y te digo que en estos momentos difíciles Andalucía para mí no es una región, un pueblo, un sentimiento, una idea, un proyecto Andalucía. Es para mí en estos momentos una necesidad. La respuesta a mis preguntas más trascendentes. Por eso vuelvo y nunca me separo del todo. Porque al sentir el palpitar de esta tierra me conmuevo. Entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte. Lo digo frente a la memoria de un hombre que entregó su vida por una Andalucía libre. Entre España y la humanidad. Yo creo que hoy tenemos que hacer este ejercicio de recordarle a todos los jóvenes. Que Andalucía no es algo que nosotros no lo hemos encontrado pero fue algo que se peleó y mucho. Se peleó y mucho. Y además que pasó por momentos muy difíciles. Incluso mataron a un joven, García Caparrón, en Málaga, porque llevaba una bandera andaluza. Y se habían quedado sin balas de fogueo. Y utilizaron fuego real. Qué vergüenza aquel día. Se ha, durante muchos años, olvidado, en cierto modo, el discurso andalucista. Para entendernos de lo que representó aquella lucha. Que nuestra exigencia de autonomía no se basaba en razones étnicas, ni una lengua. Pero una cultura propia sí teníamos. Y una historia detrás muy rica sí teníamos. Ha faltado el recordatorio permanente. No solo ya de Blas Infante, que es el padre de la patria andaluza. Sino esa lucha, esa lucha de todo el pueblo andaluz. Porque, a ver, dos millones y medio de andaluces salieron un 4 de diciembre. Y ocuparon las calles. Y allí iba la gente con los niños, con el carrito, los abuelos. Allí iba todo el mundo. Iba todo el mundo. Yo recuerdo, aquí en Sevilla, que había, no sé si 50 o 60 mil personas. Por lo que hoy le ha venido a la Constitución. Y cuando llegamos a Filella, que había una confitería abajo. Sí. Por arriba estaba Fuerza Nueva. Fuerza Nueva. Y nos insultaban. Y aquello fue muy duro, ¿no? Y sufrimos muchos atropellos. ¡Andaluz! ¡Todos lo queremos! ¡Andaluz! ¡Todos lo queremos! ¡Andaluz! ¡Andaluz! ¡Venga! 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 El presidente decía Blas Infante que su nacionalismo, ante que Andaluz, era humano. Sigue vigente ese carácter universalista que tiene el Andaluz. Yo creo que ser Andaluz es un privilegio, en mi opinión. Y he llegado al convencimiento de que muchas veces no somos capaces de valorar lo que tenemos. Fundamental. Recuperar la política y el discurso que tiene que ser el de que aquello sigue vigente hoy. Y que hay que recordarlo, no solo un día al año. Que los que tienen la responsabilidad de gobernar, cuando llegue un momento en el que habrá que reformar la Constitución, y habrá que reformar los estatutos, digan yo, un momento. Esto de que hay tres naciones y el resto de comunidades autónomas. Ustedes se han equivocado. Ustedes no se acuerdan de lo de Andalucía. Y yo por eso digo, Andalucía quiere, exige jugar la Champions con esos llamados nacionalidades históricas. Nosotros también somos un pueblo que además no nos regalaron nada. Porque nadie sacó los votos que sacó el pueblo andaluz, a pesar de todos los atropellos estos. Pero Andalucía luchó el 28 de enero para tener una autonomía de primer nivel. ¿Hay café para todos? Bueno, pues que lo digan los demás. Andalucía juega la Champions. Los demás te lo digan, si quieren. Y que se lo gane. No es el problema de Andalucía. No es el problema de Andalucía. Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle. Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca es la nuestra sangre. Andalucía. es levantado, desde el trigo hasta la mar. Cuatro de día, siempre luchamos por nuestra gente, España y la humanidad. Días de guerra, de fascistas en la acera, rezando a su dictador. Tarde de espanto, a la cantera llorando, mataron a Caparrón, Caparrón. Y las cadenas, cayeron nuestras cadenas, y bailaron las estrellas, suspiraron los abuelos, no había allá en el mundo entero, batallón que no pudiera. Y las cadenas, y el sudor de nuestra frente, dos balotes ratenientes, aquí hicieran las faenas. Rojo contra la pared, la infante con los muros, no a 143, si a 151. ¿Cómo se puede olvidar, 20 años de libertad, libre, libre para siempre? ¡Qué bonita Navidad, de aquel 4, 3 y siempre! Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, pero sin dejar de ser lo que somos. Que para ser los andaluces de hoy, no se puede imaginar la de andaluces que han pasado por aquí hasta nuestros días. ¡Qué bonita! Es la genética. A día de hoy, es la única forma de heredar algo en Andalucía sin tener que pagar impuestos. Y es que hace justo 700.000 años, entraron por África los primeros pobladores de Europa, los primeros andaluces. ¡Mar andevamos! ¡Amón Calagüela! Zonaba África por nuestras gargantas. El homo achelense se llamaba. Del siglo IX al VI a.C. fuimos tartesos. Somos trabajadores y entregados gracias a ellos. Un pueblo dispuesto. Tartesos de aquí, tartesos de allí. Pueblo rico y abundante. La referencia de la antigüedad, no lo olvidemos. El gen andaluu dominante es tartecio. No como se empeñan algunos. En que aquí tenemos que estar tiezo. Nada que ver. Grandes dirigentes turdetanos hubo. Como fulano, mengano, zutano. Y el último, que fue butano. Vencido por tropas de placas solares. Todos convivieron. Túrdulos, oretanos, conios y bastetanos. Y no es por quedarme con ninguno. Pero yo tengo que reconocer que muero con los conios. Y vivo para recordarlos. No pasa un día sin que yo intente tener al pueblo conio en la boca. Todos venimos de los conios a fin de cuentas. Y como los conios antiguos, nada. Antes no había conios carbo. Pueblo de buen pelo, divertido y disfrutón. Se pueden pasar horas jugando con un buen conio. Pueblo que extendió sus dinastías hasta las lejanas tierras del quinto conio. Y que reconocía que con lo que más disfrutaba era con la habilidosa lengua andaluza. Viva el pueblo conio libre y viva esta Andalucía desobediente cada vez que reivindica poder hacer lo que le sale del mismísimo delta del Guadalquivir. Hace 3.000 años llegaron los fenicios y nos enseñaron a navegar el comercio hasta fundaron ciudades. No se quedaron. Solo querían cambiarnos nuestras riquezas por dinero. Y nosotros, acostumbrados a Tartesio, empezamos a venderle gocitas y nos entró una fenicidad horrorosa por el cuerpo. Esa fenicidad todavía la conservamos. La fenicidad del Andaluz es pilar fundamental de su ADN y la envidia de todos los pueblos. Los griegos estuvieron, pero no se asentaron. No me pregunten por qué. Nosotros, como hospitalario que somos, se lo ofrecimos. Pero no sé qué nos dijeron de que tenían prisa y de que tenían los pupilos dilatados. Prefirieron filosofar, que es como sentarse, pero nada más con media caixa. Algo paradójico, ya que filosofar es muandalu, pero viene del griego. Filo es amor y sofá, trecillo, como su propio nombre indica. Filosofar, amor al trecillo, valor al descanso, la contemplación y la alta sabiduría. La vida sin pausa, pero sin prisa. Que si importante es el ágora, más importante es saber decir de vez en cuando, agora no, agora luego. Del griego, nuestro carácter sabio, democrático, pensador y el amor a lo natural hasta para los yogures. Ya que los de pedacito parece que se te ha quedado un trozo de fresa detrás de la muela y la quiere aprovechar para luego. Aquí se inspiraron los griegos y a nosotros nos enseñaron a tener la mente abierta y de par en par abierta la caverna de Platón. Del 532 al 216 a.C. fuimos cartagineses y se luchó contra Roma en la Segunda Guerra Púnica por un jaleo que hubo con maletines que pagaron en negro. No confundir las guerras púnicas con las médicas, donde también hubiésemos luchado tirando medicinas, indiciones y análisis por conseguir una educación y una sanidad púnica de calidad. Ganó Roma y fuimos romanos desde el 216 a.C. hasta el 476 de después. Y vaya que si lo fuimos, Hispania Ulterior se llamó, tú, Ascolti, como si en esta zona cuando hacemos el pan tumaca no le echásemos jamón y eso se llama una tosta entera de toda la vida. Conscientes del error, el imperio reaccionó y nos nombró la Bética. ¡Viva Roma! ¡Man que pierda! Porque ese espíritu luchador nos enseñó a no conformarnos con poco. Y hasta dos emperadores dimos, Trajano y Adriano. De ellos aprendimos que el andaluz cuando quiere puede llegar donde se proponga. Que decían que todos los caminos llegaban a Roma. Y no me imagino yo el agobio del chavalito que quiera salir allí y coja por donde coja y... Otra vez para adentro. Nos dejaron las calzadas. Carreteras tan buenas que en Andalucía todavía hay algunas que ni las hemos tocado desde los romanos. Lo que sí le han puesto son peajes a modo de homenaje a Roma, convirtiendo cada carretera en calzada, pero bien calzada. El derecho, la obra pública, las termas, termas de caza interior y termas de caza de la playa, que cuesta muchísimo más trabajo encenderla. Y por supuesto, la fiesta, prescrita por todos los médicos para rendir el doble, con origen en la sexta hora de los romanos. Si los griegos nos enseñaron a filosofar, los romanos nos convencieron de que con los sofás lo mejor es disfrutarlo entero. Menos más que en mitad de la época romana nació Jesucristo. Porque la Semana Santa antes de eso era un poquito extraña. Le llamaban la Semana Rara. Paso con Romano solo, el Pilato señalando al vacío, una borriquita suelta, el huerto nada más con el huerto, aunque para raro el 411. Un año en el que fuimos suevos, alto, rubio, tordía, montando muebles, alano y vándalos. Pueblo guerrero y luchador, grandes partidores de cabina, escaparate y contenedores. De hecho, no se conserva ninguna cabina de arteza y ni sigue en pie, por supuesto, ningún escaparate fenicio, por culpa precisamente de los vándalos. ¿Qué se calentaban? Se plantaban delante de una tienda y le decía uno al otro, partela que no está el dueño, rompela, que no hay suevos, que no hay suevos. Y se calentaban. Pero de todos nos sentimos orgullosos. Cada pueblo que hemos sido nos han hecho lo que somos. Del 476 al 711 fuimos visigodo bizantino y otra vez visigodo, ludovico, teodorico, recaredo, un rey humilde, que en vez de mandar, disfrutaba yendo él por los mandados. Grandeza y sencillez, ADN de los míos. Y al ándalo, por fin al ándalo, máximo esplendor de la cultura occidental, el álgebra, la poesía, artes, regadíos y la cultura del agua. Que es normal que practicaran, ya que le daban fuerte a los arfajores, los pestiños, las magdalenas, los mazapanes, turrones, ojardres, churros y buñuelos. Y es que es normal que las criaturas, como no escuchasen agua, se pusieran hasta nerviosos. Porque lo raro no es que perdieran Granada, sino que antes no perdieran la vista y le cortaran tres dedos del pie izquierdo por cabeza por el azúcar. El gran califato de Córdoba. Los almorávides de Granada o los almohades en Sevilla. Signo de civilización y convivencia. Seña de identidad de nuestra tierra. Las tres culturas, musulmanas, judías y cristianas, no era nada ante los tres pueblos almohades que compartían techo y comida. Los almohades de 80, de 90 y de matrimonio. Llegó en 1492 y los reyes católicos conquistaron Granada. Hasta entonces no habíamos tenido ocasión ni de salir. Cada vez que íbamos ahí de visita nos llegaba gente a conocernos. Las maletas en la puerta y te llegaba un turdetano. La maleta otra vez para salir y allí esperando Terconio y Turmana. La verdad es que hasta ese momento no pudimos empezar a viajar a ultramar. Fuimos a América ida y vuelta y todavía seguimos recibiendo a todo aquel que quiere visitarnos. Vinieron japoneses, vinieron los ingleses, vino Rote, vino Morón y hasta en las minas de Río Tinto los ingleses fundaron el primer equipo de fútbol. ¿Y que yo se iba a fundar el equipo de fútbol? Fundado para que pueda jugar con otros. Es como Graham Bell que inventó el teléfono. Inventa los teléfonos y puede hablar con alguien. Que ya lo dice el himno, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, pero sin dejar de ser lo que somos. Porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y en cuestiones de civilizaciones y pueblos, no hay pueblo más civilizado que el nuestro. Porque no hay nada más andaluz que un gazpacho de civilizaciones por derecho y bien hecho. Y ya lo dice el elma. Luimos en todas. Muñoz que nosotros somos muy buenos y buenas. Muñoz que la ciudad de Coyote, para que pueda dejar eso lo que nos volvamos. Muñoz que la ciudad de Coyote, para que la ciudad de Coyote, para que la ciudad de Coyote, la ciudad de Coyote. Muñoz que la ciudad de Coyote. Muñoz que la ciudad de Coyote, para que la ciudad de Coyote. Cuidado el登録. Cuidado el diputado. Muñoz que el 2005, el municipio del secretario de Coyote. Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo empezó a surgir como un sueño. Creo recordar que por la noche el pájaro blanco hecha a volar. De nuestro corazón en busca de una estrella fugaz. Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño. En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor. No, no puedo negar que me hizo daño que mi corazón huya de ti. Has de ser como la mañana del día que te conocí. Pablo, ¿te parece un poquito raro que algo tan grande como el rock andaluz sea la cara B de la música? ¿Por qué no nos la enseñan? ¿Por qué no es nuestra cara A? ¿Por qué no es tan evidente? Siempre nos la tiene que enseñar un colega del instituto que te dice escucha esto que he descubierto o le encuentra un casé a tu padre, ¿no? ¿Por qué es la cara B? Yo creo que es una mezcla primero en que siempre hemos vivido muy dependientes y sigue pasándonos, ¿no? Este país es muy centralista, ¿no? Todo lo que sale de Madrid parece que tenemos que meternos en Madrid y de ahí salir y hacernos de altavoz para todas partes, ¿no? Y también creo que humildemente es un poco parte del carácter andaluz, ¿no? Yo creo que hemos tenido siempre joyas de todo tipo, musicales, artísticas de todas las vertientes y nunca la hemos apreciado a tiempo quizás o nunca la hemos encumbrado a tiempo y yo creo que el rock andaluz es una muestra absoluta. Yo creo que cualquier estudioso musical de cualquier parte del mundo, si viera lo que pasó aquí en una década, ¿no? Se salía las manos a la cabeza de por qué no se estudia en los institutos, ¿no? No sé, yo creo que es parte de nuestro carácter, no ha pasado siempre a la andaluz. Lo hacemos esto también a fuego lento, ¿no? Empezamos a reconocer estas cosas después, ¿no? Exacto. Nos han dado copa con la movida madrileña porque la movida madrileña sucede en los 80, pero todo esto que tú me estás comentando sucede en los 70, una década antes, ¿no? Exacto. Ricardo Pachón, García Pelayo, Camarón, Triana, Alameda, todo esto sucede una década antes. ¿Por qué el rock andaluz y toda esa revolución musical se ha quedado ahí detrás? Hombre, supongo que también la época histórica o política española hacía más opaco todo lo que pasaba, aunque fuera a finales de los 70, todavía estaba un poco todo turbio, en los 80 fue todo multicolor. Yo tengo un colega que va en mi banda que dice que parece que en los 80 tiraron en el canal de Isabel II en Madrid 3 kilos de LSD, porque la gente se volvió todo coloría y todo lo que pasó entonces fue mucho más llamativo. Sí, es verdad que una vez más no somos buenos propagandistas de lo nuestro. Bueno, vamos a empezar a organizarnos un poquito, no es mal momento, ¿no? Además un día de hoy, 28 de febrero, oye, parece que el sitio es propenso. Estamos aquí en la Alcazaba de Málaga. Exacto. Yo voy a hablar del último gran pelotazo televisivo, no fue en esta casa, que será a partir de ahora el gran pelotazo televisivo, será este programa de hoy, entonces está la especial, te lo tengo clarísimo. Pero el último pelotazo televisivo, La Voz, ¿no? En una cadena amiga y en Telecinco, y en La Voz, que suelen ganar este tipo de concursos, lo suele ganar un andaluz, y queda segundo un andaluz, y queda cuarto y quinto también un andaluz. Vemos ahí a los jueces, los coach y los cocoach, ¿no? Y yo veo que Pablo López, andaluz, Vanessa Martín, andaluza, Pastora Soler, andaluza, Manuel Carrasco, andaluz, David Bisbal, andaluz, Alejandro Sán, medio andaluz, con Alcazaba de los Azules y Algeciras por ahí atrás, Rosario Flores, de la saga de los Flores, Jerez Puro y Andalucía, y al final tú dices, oye, ¿qué falla para que el talento sea en un alto porcentaje andaluz, pero no seamos nosotros quienes le sacamos partido a eso? Ponemos el ojo, por ejemplo, en todos los debates políticos que hay, que sigue con Cantaluña, con España, tal, 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 y nos salimos a defender a nosotros, oye, ¿y si de repente nos miráramos un poquito para adentro y habláramos todos los serianos, los malagueños, los gaditanos, los unubenses, tal, tal, y dijéramos, vamos a querernos un poquito más, vamos a ponernos primero nosotros la blanca y verde por delante, y a entendernos y a organizarnos, y otro error que cometemos, no veas los jardines, pero otro error que cometemos, somos andaluces, tío, y yo, no, porque Málaga es lo mejor, no, porque Sevilla, porque la Semana Santa, no, porque la Feria de Córdoba, no, tío, si es que todo mola, todo tiene un, yo estoy enamorado de cada rincón de mi tierra, que para mí es Andalucía, y me molaría que nos abrazáramos muchísimo más y nos olvidáramos de lo que nos separa localmente, que es ridículo, y empezar a darnos cuenta de lo bonito que es lo que tenemos y exportarlo a otras partes, que ya lo hacemos, desde luego, pero que podríamos ser más pesados nosotros, que por ahí hay muchos pesados, deberíamos ser más pesados nosotros. Quizá todavía no somos conscientes de que somos 10 millones de personas, o sea, que Austria es más chica que nosotros y por ahí va Austria, ¿no? O sea que tenemos peso más que algunos países incluso, ¿no? Y política aparte, estamos hablando de tener conciencia de la que podríamos formar entre 10 millones y empezáramos a mirarnos con cariño y a organizarnos. Pablo, ¿qué tenemos los andaluces con las madres? Tenemos un poco como la relación con nuestra tierra, ¿no? La tierra es la tierra, pero el imán más grande que hay para que tú vengas a tu tierra y vuelvas, normalmente es tu madre, ¿no? Y la gente que tú quieres dentro de esa tierra, ¿no? Pablo, yo casi para terminar te voy a pedir que le hagas una declaración de amor a Andalucía. Yo creo que lo... la manera más de llevar mi tierra dentro y de demostrar lo que quiero mi tierra es que nunca he perdido mi acento, nunca he perdido mi andalucismo y sobre todo mi forma andaluza de vivir la vida, esté en Madrid, en Buenos Aires, en Coruña o en Barcelona, ¿no? Creo que hay que estar muy orgulloso de esa forma de ser y me acompañará hasta el último de mis días, ¿no? Esa es mi forma de querer a Andalucía. Pues yo me temo que Andalucía es justo eso. Eres un fenómeno. Gracias. Un fenómeno tú. Lo del acento hay que corregirlo y que hable más despacio. Dijo como si yo no estuviese delante aquel directivo de televisión española con nudo de corbata gordo como el sillín de una guzzi. Las cosas que no están estropeadas es mejor no arreglarla, caballero. Intente escuchar usted un poquito más ligero. Le contesté yo con los nervios del que con 17 años salía por primera vez en la tele, con la chaqueta más fea del mundo, dicho sea de paso, y de la que no puso ninguna pega. Para trabajar aquí tienes que hablar como uno de Toledo. Me advirtió con gran malaje, pues si tan claro lo tiene busque usted uno gracioso en Toledo. Le dije con el mismo acento que milagrosamente esa vez entendió de forma cristalina. Aquella fue mi primera vez en la tele, en la primera y la última por un tiempo, ¿eh? De aquello hace ya 13 años y hoy, un detalle que nunca conté. Aquel directivo era andaluz. Era y lo seguirá haciendo, aunque aquello a ambos no jodía. A él serlo y a mí que lo fuera. Tres niveles. Tiene el lenguaje. Vulgar, coloquial y culto. Y nada tiene que ver eso con los acentos que yo, ácido desoxirribonucleico, lo pronuncio queda gusto. Con dos Zetas dextrógiras, ADN de mi tierra. Pero cada vez que la tele necesitó mostrar lo vulgar del cuento, decidió ponerle al vulgar el acento de los míos, sin darse cuenta de que no existe nada más culto que un andaluz hablando. Andalucía no habla un mal castellano, sino un perfecto andaluz. Y no hay andaluz más perfecto que a quien hoy dedico estas líneas. A mi maestro, el mío y el de mucha gente. Al gran Pérez Orozco, don José María. Genio de mente preclara, resguardado bajo gorrilla de cuadro. Voz de galán de cine, de acento delicioso, con la humildad de los grandes y discurso de Séneca. Lo que el pueblo andaluz hace mejor es todo lo que tiene que ver con el habla. Y las máximas expresiones del habla son la poesía y el humor. Si no, véase el ejemplo. Él me enseñó que el andaluz ni es ni necesita ser un idioma. El andaluz no se puede considerar un dialecto, sino una realidad mucho más maravillosa, que es un conjunto de hablas en perenne ebullición. Aquí se están haciendo experimentos lingüísticos continuamente. El castellano es el español de Castilla y el andaluz el español de Andalucía. Español en los dos, pero cada uno por su cuenta. El primero, luciendo hermosa mortaja, limpia, fijada y con esplendor. Y el segundo, vivito y coleando, tan vivo que no hay norma que lo alcance ni academia que lo arregle. Tan vivo que es el andaluz el segundo idioma más hablado del mundo, ya que todas las formas del español de Latinoamérica nacen del acento de los nuestros. El 70% de las mujeres que fueron a colonizar América eran andaluzas o extremeñas. Entonces, naturalmente, la lengua se llama lengua materna porque la enseñan las madres. Y a todos los hispanoamericanos los enseñaron las madres andaluzas a hablar el hispanoamericano. Él me enseñó a saborear con pleitesía cada palabra de nuestros abuelos, ya que solo ellos hablan como el Quijote. Hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Gracias por tanto, maestro. Gracias por enseñarme que fue el duque de Rivas quien nos enseñó a perder y a ganar con ese manque que siempre nos unirá también en lo verde y blanco. Gracias, maestro, en nombre de todos aquellos andaluces a los que nos hace sentirnos orgullosos de hablar en andaluz. Y aunque me dirá que no merece este reconocimiento, yo hoy, que con usted aprendí que la afirmación más grande se dice en andaluz, y para ello hay que negar tres veces, le digo mirándole a los ojos, no ni nada. Firmado, un aprendiz orgulloso de su maestro, don José María Pérez Orozco. Un andaluz perfecto, dicho en un perfecto habla. Yo digo a la gente que soy guiriluz, porque sinceramente me siento bastante andaluz. Salchicha no, salsicha. A mí siempre me ha parecido un vulgarismo, que soy un culto, italiano. Pero salsicha, en verdad, viene del origen latín, latino del español. Los italianos dicen salsicha. Yo pensaba que tenía un nivelazo de español, un nivelazo. Y nada, llego a Sevilla y me sueltan con una tarjetita con la dirección de mi familia española adoptiva y ya está, a buscarme la vida, a coger un taxi. ¿Y fue fácil aquel taxi? No, no, no. Es que no me enteraba ni de una palabra que decía el taxista. O sea, ni una, ni una. Al principio fue muy duro. O sea, el cogerle el tranco, el truco, al idioma… El tranco también está muy bien. Se le puede coger el tranco. El andaluz es muy agradecido por esas cosas. Cachondeo. Palabra con origen en el río Cachón de Sara de los Atunes. Es una palabra que viene de la época de Cervantes, de las fiestas gordas que montaban los que trabajaban en la Almadraba de Barbate. Si yo digo, por ejemplo, «Tras Antié tuve una mijita de calentura». ¿Cómo se traduce eso al inglés? Desde «mijita» lo entiendo, ¿eh? La primera palabra… La primera es una palabra que soy muy fan de ella porque «Tras Antié» no es «ni ayer ni antié», sino «tras Antié», hace tres días. No sé si en inglés existe algo o hay que explicar claramente «hace tres días», pero «tras Antié» tuve una mijita de calentura. ¿Cómo lo traduciríamos esto al inglés? Pues… Antes de ayer estuve un poquito cachondo. No, no. Claro, aquí podría pasar porque puede que yo hubiera estado un poquito cachondo tras Antié o que tuviera un poco de fiebre. También. Hombre, Andalucía es una especie de puente lingüística entre España y Latinoamérica, claramente, y se nota en todo. Hay muchísimos arcaísmos que son palabras preciosas, que se han quedado un poco anclados en el tiempo, pero se utilizan poéticamente, elocuentemente hoy en día. Y hay un eslabón claro entre Andalucía y América. Hombre, Andalucía es una crucijada histórica y lingüística y, desde luego, yo creo que esto ha calado en el carácter andaluz y, por supuesto, esta libertad de tener mucho sombrero, de cambiar de disfraz y disfrutar de muchas facetas de la vida, es parte del carácter de aquí, claro. Lo mismo que pasa en español pasa en inglés. Desde toda la vida el inglés británico de la reina ha sido oficialmente el inglés bien hablado y lo demás era el inglés mal hablado. Mi país entero habla fatal. Estados Unidos desde toda la vida ha sido un inglés bastardo, hablando claro. Manguara, palabra autóctica de la zona de Huelva, también se dice palomita, viene de la palabra, de la expresión inglesa, man water. La gracia también es que han captado hasta el acento inglés de la reina de Inglaterra con el water, que en América se diría water. Seish, ¿cuál es tu expresión favorita en andaluz? Tequilla, por ahí. Eso no es a mí ahora, ¿no? No, no, no. Yo que algunas veces cuando llamo a Córdoba y oigo desde algún hotel que me contestan y no acabo de entender, porque quien no está abezado en hablar en andaluz normalmente, pues le cuesta. Tiene un acento que parece un chiste. A merendar las dos al salón. Venga, que están a punto de empezar los dibujos animados. Venga, toma. ¿Qué dice usted? ¿Que me dieron el premio laure de literatura? ¿Y eso que no sé escribir? Y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, etcétera, etcétera, porque allá hablan el castellano efectivamente, pero a veces en algunos no se los entén. No se los entén. No se los entén. No se los entén. Nadie te hablará, ningún hablará, nadie porque yo te hablo en un idioma sobrehumano, yo te cambio con la S por la Z, yo me como los finales y las letras, yo no cambio un que desquiera porque te estima mal, no pruebo el espeteca viendo salchichón, te digo que yo picha polla mi arma, yo te hablo pero tú no entiendes nada, yo que llevo ya tres mil años hablando, yo lo mío es como lo tuyo sin malaje, yo me quedo sin frenillo por hablarte, yo te hablo a puro grito y en silencio, si no me entiendes el problema no soy yo. Y que digo yo, que si no estás estropeado, ¿por qué quieren arreglarlo? Es como yo hablo, es como se habla aquí, porque soy de aquí. No de Valle a Doliela, ni del mismo Madrid, nadie porque yo te abro las bocales a boca llena, yo llevo los literatos por las venas, yo que hablo como Vicente y como Juan Ramón, que tú serás pladero pero yo soy yo, no cambio un que se empare porque pasa tron, te digo chacho, nene y un cipote, yo te hablo pero tú no entiendes nada, yo que llevo ya tres mil años hablando, yo lo mío es como lo tuyo sin malaje, yo me quedo sin frenillo por hablarte, yo te hablo a puro grito y en silencio, no soy yo, si no me entiendes el problema no soy yo. Porque yo simplemente te hablo como en el futuro, el futuro queridos suena a sur, porque Andalucía no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz. Yo quiero ser una andaluza seria, eso es lo que más me gusta, que no significa que no tenga gracia, porque si Dios me la ha dado, bendito sea Dios, a mí y a todos los andaluces y andaluzas que seguro que las tenemos, pero bueno una cosa es tener gracia, otra cosa es ser gracioso, tú tienes mucha gracia, pero no eres un gracioso así con este. La verdad que intentamos. Que intentamos. Que intentamos evitarlo. Claro, que intentamos. Que intentamos evitarlo. Entonces, el ser serio, el tener una cosa que para mí es fundamental de los andaluces, que es el sentido de la medida, que no nos pasemos, que es que siempre parece que exageramos, o sea que no nos quedamos con que qué alegría lo que tenemos, no lo sobemos, no intentemos por todos los medios sacarle más partido del que tienes, ya está bien, si es maravilloso. No me toques dos veces las marchas en Semana Santa, ¿para qué? Con una es bastante. Pierdes el clima, pierdes el momento maravilloso que estás viviendo, poético en este caso, estético, religioso, como quieras que lo llamen. Es decir, tenemos que conseguir defender aquello que tenemos por naturaleza. Entonces, claro, como además históricamente no hace falta que lo repitamos tantas veces, hemos pasado por tantas culturas, tenemos tanta mezcla maravillosa, porque yo me siento muy romana, pero al mismo tiempo me siento también muy musulmana, y al mismo tiempo, claro, cristiana medieval me siento menos, porque se lavaban poco. Pero vamos, aparte... La cultura del agua la tenemos desarrollada. La cultura del agua, pero claro, que yo le tenga que decir a gente de fuera que la primera universidad de Europa de verdad fue la de Córdoba, en la época califal del siglo X, y que se anda allá, ¿no? ¿Cómo anda allá? Si es que no tenemos por qué presumir tanto, tampoco es eso, pero eso es un pozo que nosotros tenemos y que no tenemos más remedio que sacarle partido. Entonces, claro, para mí, hombre, Andalucía es lo más... yo creo que tenemos que estar tan contentos de haber nacido aquí. Para que seamos lo que somos ahora mismo, dice nuestro himno, queremos volver a ser lo que fuimos, pero hay que verla de cosa que hemos sido los andaluces de aquí para atrás. Claro, creo que es verdad, que es verdad, que es verdad, es verdad, sí. Pero de alguna manera, alma de hombres le dimos, dice. O sea, de alguna manera, claro, la infante era un absoluto, en el buen sentido de la palabra, iluso, porque se hacía ilusión por todo lo que él consideraba que debía de luchar, por aquello que debía de luchar Andalucía, ¿no? Que ser andaluz era una manera muy universal de ser, es decir, en el sentido filosófico de la palabra, que nosotros, como hombres, podíamos ser una representación universal de lo que el hombre debe de ser. Claro, eso es muy ambicioso, ¿de acuerdo? Tiene un puntito soberbio, lo reconozco. Claro, sí, porque, bueno, no vamos a ser el ombligo del mundo. Pero de alguna manera, de alguna manera, lo que fuimos es demasiado. Nosotros hemos sido el, ¿cómo te diría?, el botín maravilloso para cualquier persona, para cualquier gran civilización que se haya apreciado de venir por nosotros. Hemos empezado en Roma, pero no te quiero decir los tartesios. Es curioso porque era mi nieta, una de las mis nietas, yo tengo seis nietos, y una de ellas, que vive en Madrid. Abuela, enséñame, vente conmigo a estudiar historia para el examen que tengo y tal y cual. Y entonces, de pronto, le empiezo a contar lo de los tartesios, y digo, mira, vamos a ver. Tartesos era una civilización que no se sabe todavía dónde estaba, pero se ha descubierto un maravilloso tesoro, sí, abuela, sí, de 17, 18 piezas de oro macizo, que son de 24 kilates, cerca de 3 kilos de oro, 2 kilos 900 y pico mil. Que además lo descubrió una persona que fue catedrático mío, don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, que me quedaba mirando como diciendo, que ve las cosas que sabe mi abuela, las cosas que me cuenta. Bueno, pues eso es en Madrid, que es donde vive esta nieta mía. Pero es que, si tú ves, por ejemplo, los libros, o yo por lo menos lo veía, cuando estaba dando clase, de arte publicado por una editorial fantástica, catalana, la Vicen Vives, ignora el arte musulmán. O sea, la Alhambra no existe. Lo que está claro es que nos han ignorado, no es que nosotros no hayamos sido conocidos, es que nos han ignorado adredes. ¿Por qué? Pues porque valemos más que nadie. Al-Ándalo no es un sitio, ni un tiempo. Al-Ándalo es un espíritu mucho más maravilloso. Al-Ándalo es el máximo esplendor de nuestro ADN, el gen dominante de nuestra forma de entender el mundo. Y ahora que algunos radicales dicen que quieren conquistarla, habría que recordarle que entrar por la fuerza en un quirófano no te convierte en cirujano, ni atracar a una biblioteca hace que seas poeta. Al-Ándalo dice que quieren, y solo puedo decirle, no hay huevo. No hay huevo de ser Al-Ándalo, la de las tres culturas, la del germen del renacimiento, la poeta, la fértil, la de Maimón y de Zéneca y a de Roe. Te esquillas con la yihad. No hay huevo de ser Al-Ándalo, que no es ir la mismo ser que estar. Así que dejarse de ir y hacer la yihad, pero de allí. Sí, que Al-Ándalo fue Al-Ándalo porque es y está en Al-Ándalo. Que Boabdín la llorera la tenía por tener que irse porque Moro lo que es Moro, Moro seguía haciendo. Y es que ajolá tuvierais huevo de ser Al-Ándalo. Una tierra donde desde hace mucho tenemos claro que mandan las mujeres. Que aquí hasta el más sultán le dio el repaso a la madre. Mira que te lo dije Boabdín, vas a perder Granada y vas a perder Granada, que estás aposardao. Y es que mujer y andaluza era la sultana de coco y huevos, obviamente. Los huevos que no tienen de parecerse ni una mijita al ándalo. Porque son justo la cara contraria de ese recuerdo dorado que pretenden invadir. Qué malaje más grande ponerse tan radicales. Y mira que reconozco que aquí se está para matarse. Pero qué cosa menos andaluza tomárselo todo tan en serio. Cuando aquí si Mahoma no va a la montaña es porque estará ardillita de playa. Que esas caras de estado islámico son de no haber estado a gusto en la vida. Queda demostrado que no comer jamón, no beber manzanilla fría y no follar como Dios manda. Tiene consecuencias devastadoras para la humanidad. Que no hay cosa más bonita que cogerse un ciego en Granada. Y si a la meca hay que ir una vez en la vida, a los caños lo mínimo son 15 días al año. Que aquí el ruso y el jeque echan los veranitos junto con el espeto oportuno. Pero me iba picha, deja el chalequito bomba que en Al-Ándalus eso da un montón de calor. Aquí estamos todos con la mezquita detrás de la oreja por culpa de estos saboreos. Aunque alguien debería avisarle de que como entren aquí les puede pasar dos cosas. Que les vaya bien y terminen en Madrid. O que les vaya como la mayoría y tengan que ir a Alemania. Que lo difícil de Al-Ándalus no es entrar, lo que cuesta aquí es mantenerse. No hay huevos de ser Al-Ándalus. La fenicia, la tartesa, la romana, la pagana, la mariana. La que nunca bailará, mira la burca burca que es la primera. La del grito de Alaya es grande. La que no se imagina a Juan y medio buscando siete novias por abuelo. La que muere en Matilde Corán. La de Amimu Déjar de Líos. La del mejor morisco de Huelva. La de si venís en este plan, al favor del salcarajo. No hay huevo de darse cuenta de que Alá será grande. Pero más grande es Andalucía. Y esto te lo dice un hijo de Al-Ándalus. De la A a la Z. Luis, ¿qué dice el visitante cuando se encuentra ante esta maravilla? Que es lo más raro que te han dicho. Pues aquí llegaron un par de señoras que dijeron, hay que ver los moros lo bien que trabajaban. Y la verdad es que... Luis, estamos en la sala del cataclismo. ¿Pero dónde exactamente? Pues en las galerías bajas o turísticas de la Cueva de Nerja. Se dieron cuenta nuestro antepasado que esto era un sitio para quedarse. Es que era un sitio para quedarse, claro. O sea, que tú tenías todos los recursos del mar, todos los recursos de la sierra. Tremendo, vamos. ¿Cómo podemos ubicar estas cuevas, la importancia de estas cuevas a nivel mundial? Pues a nivel mundial, en relación al arte rupestre, estamos en una de las cuevas con las mejores manifestaciones artísticas prehistóricas del mundo entero, realmente. Si yo diera el titular de que puede que el arte, la humanidad la primera vez que lo hiciese y lo manifestase, fue en las cuevas de Nerja, estaría exagerando mucho, mucho. Pues quizás no estés exagerando, pero todavía no es absolutamente correcto al 100%, porque está pendiente de certificación. Tenemos dataciones en el suelo que van en torno al 43.500 y el 42.000, pero después no tenemos una contrastación clara entre el suelo y lo que es la manifestación parietal, o sea, la pintura. Hagamos el ejercicio de pensar que dieran el ok, que todos los estudios confirmaran que esas pinturas son la primera muestra de arte que dio la humanidad como tal. ¿Qué supondría? ¿Qué cambiaría? ¿Cuáles son esos parámetros que cambiarían? Pues echaríamos por tierra todos los paradigmas científicos y académicos, o sea, que ya no serían obras, todas ellas no serían obras del hombre moderno, de los cromañones, tal y como se suele estudiar y entender, sino que serían de otra especie más o menos emparentada con nosotros, que sería cosa de los neandertales, en este caso. Esas pinturas, hablamos de formas de peces, de formas de focas, al principio llama un poco la atención, focas en Nerja. Bueno, llama y no llama la atención. O sea, que ya directamente sabemos que los neandertales, consumían focas en esta parte del sur de la península. Pensando que estamos aquí en Andalucía y que nos gusta tanto la guasa, igual no había focas por Nerja, pero yo me imagino los neandertales pensando yo voy a pintar una foca, verá esto cuando lo encuentre, no le van a dar vuelta al coco. ¿Focas? Pues, hombre, supongo que sus guasa tendrían también, claro. O sea, que no hay que pensar en una humanidad circunspecta y por lo antiguos que fueran, pues ni eran brutos, ni eran tontos, ni estarían carentes de sentido artístico ni de sentido del humor. Luis, el mundo de la arqueología, ¿Indiana Jones le ha ayudado o le ha hecho un poquito de daño? Pues yo creo que no le ha hecho daño, pero tampoco ha ayudado mucho. De hecho, cuando se estrenó la primera, y esto es un poco anecdótico, pues aquel año hubo un desborde de matrículas que llegó a lo... pues casi se duplicó o incluso más. Y cuando bajaban allí los alumnos y se encontraban conmigo con bata, con esta barba, más flequillo evidentemente, y menos canas, y yo veía las caras, sobre todo las de las muchachas, que se quedaban un poquito así como... y dice, joder, esto no es lo que yo me esperaba, este no se parece a Harrison Ford ni en pintura, ni lleva látigo, ni lleva pistola, ni tiene esos ojos, ni ese porte. Pero bueno, era lo que había, supongo que de la decepción, alguno saldría reforzado para decir, bueno, me sigue gustando el tema este de la arqueología. Yo te pondría un poco el ejemplo, por ejemplo, de las ciencias naturales y de los ecologistas que tuvieron en su día una figura relevante, que fue, en este caso, pues Rodríguez de la Fuente. Que no hemos tenido realmente una figura en el tema del patrimonio que sea capaz de hacer llegar al gran público con la misma sensibilidad que lo hizo él a todos los rincones de esta península y casi de toda España. El sueño va sobre el tiempo flotando como un pelero, flotando como un pelero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana caben, oscuras flores del vuelo, oscuras flores del vuelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un pelero, flotando como un pelero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo flotando como un pelero, flotando como un pelero, flotando como un pelero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el sueño fije muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. Y el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un pelero, flotando como un pelero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. No. No 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 El flamenco es una criatura de la modernidad, efectivamente. La modernidad es el ferrocarril, el romanticismo, de ese tiempo viene, de ese tiempo viene, de ese tiempo es. Entonces es una criatura históricamente muy moderna, muy contemporánea y entonces es un hecho de vanguardia. Es un arte que se puede cantar, que se puede tocar y que se puede bailar. Es un arte que hacen tanto hombres como mujeres. Es un arte que puede ser representado por personas jóvenes y por personas muy mayores. Es un arte que se puede hacer en familia, en una fiesta y en el gran teatro del mundo. Es un arte que sirve para la alegría y para la pena. Es patrimonio de la humanidad pero también porque es una criatura híbrida de muchas aportaciones. O sea que el flamenco es, bueno, desde sus más orígenes remotos hasta lo presente, es una confluencia de muchas cosas. Y entre ellas hay capitales como es los andaluz, los negros y los gitanos. Para mí no son las tres patas de ese banco. En una cosa con tanta mezcla como el flamenco, ¿puede existir la pureza, José Luis? Imposible. Eso es absolutamente contradictorio. El flamenco es un hecho generado por la mistura y por el encuentro. Hay un hecho que a mí me parece como ejemplar. Don Miguel y Don Manuel de la Barrera tienen abierto a mitad del siglo XIX sus salones de baile en Sevilla. Se llama uno el Salón de Oriente y otro el Salón del Recreo. A partir de los años 50 del siglo XIX en esos salones empieza a suceder una cosa, que acuden no solo las mejores boleras de la capital, que son las bailadoras de los brazos, de los palillos, de los sartitos, de la gracia de la cara y por aquí te quiero ver. Eso es la escuela bolera. Bueno, pues a partir de ese medio siglo empiezan a acudir. Vienen de Triana las gitanas de la caba para bailar los jaleos, que considero yo que esos jaleos son lo que ahora llamamos bulería. La secuencia de esos bailes que se hacían en esos salones, fundamentalmente para guiri, eran un baile bolero, un baile flamenco, un baile gitano, un baile andaluz, un baile tal. Eso es una escuela de aprendizaje, de envidia, de verse la gitana, de decir, mira que bien mueven los brazos las boleras y las boleras, mira como la gitana zapatea, mira como busca la tierra. Y de ese encuentro, que dura año y año, nace la estilización del cante flamenco, que tiene los brazos de las boleras y tiene los pies de la gitana. Y luego a eso le añade la cintura de las negras y de los negros y viene el tango. Es decir, ahí, en ese triángulo, tiene un ejemplo sencillo de cómo es la mejoranza de todo esto. Así que nadie, honestamente, yo creo que puede decir esto es mío. En todo caso, decir esto es nuestro. ¿Cómo entendemos entonces que el flamenco ahora mismo llene estadios, teatros y todas las grandes plazas a nivel, no solamente nacional, sino internacional? Que haya japoneses y neoyorquinos absolutamente dándose codazo para pillar una entrada, para escuchar un flamenco, para ver una bailadora o para escuchar un tocado. Bueno, la pasión internacional es tan antigua como el género. Lo que no es tan antiguo ni mucho menos y perdura es la pasión nacional, que es mucho menor de lo que debiera y seguro mucho menor que la pasión internacional. Es que desde hace mucho tiempo, ellos, los que llamamos de una manera yo por lo menos cariñosa a Giri, nuestros amigos y hermanos Giri del mundo entero, son los que primero valoran esta historia, los primeros mecenas y los que hacen, yo creo que de una manera muy importante que esto siga vivo. Pues en el flamenco seguimos con lo mismo. Hay cada vez más extranjeros que les gusta el flamenco y cada vez más españoles que siguen diciendo, ¿esto qué es? Yo diría, desde la antropología más profunda de nuestras fiestas, es que la hacemos para nosotros mismos. Y la hacemos para comunicarnos con los demás. Precisamente porque somos capaces de organizar, hemos inventado una forma de estar juntos. De una determinada manera llamamos la atención de aquella gente cuyas sociedades y cuyas culturas son incapaces de esos. Y vienen a vernos, pues sin duda, bienvenidos sean. Pero desde luego yo soy absolutamente contrario de que las fiestas identitarias se hagan en función de los demás. No, eso no vamos a negar que es un capítulo importante, pero no estamos haciendo un teatro. Ni estamos, ni la gente se disfraza, ¿verdad? Para que venga más o menos gente. Ese es un resultado de esto. Isidoro, hay gente que quizás no quiera reconocer a Andalucía en esta fotografía, ¿no? En la fotografía de la Semana Santa, en la fotografía de las ferias. Antropológicamente, ¿qué tiene más sentido? ¿Qué es más sensato? ¿Negar la evidencia o defender de alguna manera, reivindicar la normalidad de esta fotografía? A ver, yo creo que negar la evidencia nunca es adecuado. Hay que partir de lo que involucra a la gente, al pueblo normal, a la gente normal. Esto se ha dicho, no quiere decir que, digamos, la imagen de Andalucía sea aceptable de que solo sea la fiesta, etcétera. Pero, claro, yo diría que, sobre todo, hay un elemento, hay una cuestión especialmente importante. Y es que hay que analizar aquellos elementos, aquellos valores que tienen nuestras fiestas. Uno de esos valores es la activación de la sociabilidad. A ver, en un mundo en que, desde hace 200 años, la llamada modernidad, nos empuja todo al individualismo feroz, el que los andaluces nos guste juntarnos para hablar, o para tomar una copa, o para cantar juntos, o para realizar algo juntos, eso es positivo. Porque, claro, la tendencia a lo que se nos empuja es a que cada vez nos aislemos más. ¿Hay quien, para definirse como un andaluz moderno, grita a boca llena, no voy a la feria, no me gusta el flamenco, no participo de la Semana Santa, no porque no lo haga, sino porque lo vende como una etiqueta de modernidad? Bueno, a ver, yo creo en la pluralidad. Quiero decir que, para ser andaluz, tampoco hay que ser, digamos, muferiero, ni Semana Santero, ni rociero. Se puede ser, digamos, hay andaluces que somos un malaje contando chistes, por ejemplo, yo, y no por eso soy menos andaluz. Lo que sí creo que hay que evitar es, bueno, una cierta bobaliconería, y el hecho de que, para querer ser cosmopolitas, mucha gente es cosmopaletos, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el cosmopolitismo, que no tiene nada que ver con el cosmopolitismo, ese cosmopolitismo lo ejerce bastante gente de por aquí. Claro, el pueblo andaluz es muy festero, es muy festivo. Bueno, porque, digamos, históricamente ha habido pocos momentos propicios para grandes alegrías. Entonces, cuando hay un momento para grandes alegrías, pues las tenemos. Muchos tenemos la sensación de que en un tiempo político pasado se apropió de estas imágenes y, de alguna manera, nos las robó. Quien reivindica la Sardana parece que hace un ejercicio progresista, moderno, de reivindicación identitaria, pero, sin embargo, quien reivindica el flamenco o la copla o la feria parece que estuviera aludiendo a una época pasada. ¿Nos robaron nuestras señas de identidad? ¿El franquismo nos quitó nuestras fotos? Bueno, yo creo que no solo el franquismo. Eso venía de más antiguo y se ha mantenido más después. Si fuera solo el franquismo, hubiera sido un larguísimo paréntesis de 40 años que nos fastidió mucho a la gente que vivimos una parte de nuestra vida en esa época, pero hubiera sido pasajero. El problema es un problema de, muchas veces, de no autorreconocimiento. Que un pueblo colonizado desde siglos, como es el andaluz, tiende a que, incluso, mucha de la gente que pertenece a este pueblo interiorice ideas que lo humillan o lo ningunean desde otros intereses. Entonces, claro, mucha gente se ha creído, por ejemplo, que habla mal, porque habla como se habla en su casa. Quiero decir que ha habido una especie de vampirización de lo andaluz en nombre de lo español. Claro, yo creo que hay que insistir en que lo andaluz es andaluz. La luna se levanta, tiento a tiento, suenan sones palmas y quean. Un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche dean. Soledad de rezos en mi hijo, campanillas trino la pena. Soledad de rezos en mi hijo, aromas de jamín y de azucena. Que hijo, son los aires de la alamea. Hay un lucero escondido, amanecer es surcar la estrella. En mi hijo, aromas de rezos en mi hijo. En mi hijo, que te he querido. Ay, alamea, ay, alamea. La luna clara se tiñe de la alamea. De repente se hizo un silencio. Suplicas, temblores y requiebros. Hay susurros, un cerco de incienso. Soledad de rezos en mi hijo. En mi hijo, campanillas trino la pena. Soledad de rezos en mi hijo, aromas de jamín y de azucena. En mi hijo, aromas de rezos en mi hijo, aromas de rezos en mi hijo. Aromas de rezos en mi hijo, aromas de rezos en mi hijo. Y no, no niego que te he querido. Aromas de rezos en mi hijo, aromas de rezos en mi hijo. Aromas de rezos en mi hijo, aromas de rezos en mi hijo. ¿Tiene sentido este carpe diem de los andaluces de montar la que montamos para un ratito? Sí, tiene sentido, ¿no? Es nuestra como visión que tenía en plan cursi, ¿no? Es la manera que tenemos de ver la vida, ¿no? Y que trabajamos mucho, somos capaces de llevar una línea, pero luego la explosión de nuestra felicidad somos capaces de expresarla en seis días, en cinco días, en cuatro días. Eso es nuestra manera de ser, por eso la gente quiere ver cómo somos, ¿no? Somos, digamos, somos un espectáculo, ¿no? Como pueblo, como colectivo a la hora de divertirnos, ¿no? ¿Eso es bueno o malo, Javier, que seamos un espectáculo? Bueno, depende, tiene una perspectiva política. Yo creo que ahí está la mala, ¿no? Que nos vean fuera como un espectáculo. La gente de Madrid, Madrid en el sentido metafórico de la palabra, no me refiero a los madrilenses, sino el Madrid político, ¿no? Es muy grande, ¿no? La gente viene aquí y nos ven eso, como unas cosas, algo raro que se divierte, tal y cual. El problema es si nosotros no somos capaces de desprendernos también de eso. Y de pronto actuamos, tú sabes que somos un pueblo como teatrero, ¿no? Incluso, te contaba antes, incluso gente que no tiene ninguna gracia, cuando ven que llega un forastero empiezan a hacerse graciosos, ¿no? Y cuando no somos así. La mayoría, yo siempre me defino como un sevillano malaje. Yo soy muy malaje. Me divierto como todo el mundo y yo no le puedo contar un chiste. Tú eres un tipo divertido, yo no. Pues, Javier, es curioso. Yo no he contado un chiste. En los 30 años no he contado un chiste en mi vida. No, ya, pero... Y muchas veces, incluso me dedico al humor, ¿no? Y, Manu, cuéntate algo. Yo es que yo no cuento cosas graciosas. Yo cuento cosas que son verdad y eso a la gente le hace gracia. Pero es verdad que tenemos esa iniciativa de... Venga, haznos algo. Baila, ¿no? Como si te pegaran tiros al pie. Imagínate, los que vivimos fuera de... Por lo menos una parte importante de nuestra vida, fuera de Sevilla, fuera de Andalucía, es muy frecuente eso que te digo, bueno, cántate algo. Y yo no sé cantar, tío. Perdóname. O cuéntame un chiste. No sé... Es como si tú vas a Barcelona y a la primera de cambio le dices a Puyol, oye, báilate una sardana. No sé si la habrán bailado en su vida. Pero es verdad que nosotros, como pueblo, tenemos una tendencia a la teatralidad, al espectáculo, ¿no? Nos fascina interpretar nuestra propia felicidad. Y nos gusta que la gente nos vea felices, aunque muchas veces es puro teatro, es esto, efímero. No es que seamos realmente felices, sino que interpretamos muy bien nuestra felicidad. Javier, hablas de los que vienen desde fuera. Sí. Yo tengo una sensación que creo que compartimos, de que los de fuera se hacen una idea de nosotros porque vienen nada más en momentos puntuales, vienen para la feria y se van. Vienen para la Semana Santa a ver cómo lo estamos haciendo aquí y se van. Y al final yo creo que tienen la sensación, desde fuera de Andalucía, de que constantemente estamos en fiesta precisamente porque es en fiesta cuando vienen. Bueno, porque ellos, la verdad, tienen una visión muy superficial de nosotros mismos, ¿no? Ya te digo, porque nos consideran un espectáculo. No vienen aquí con la intención de enterarse de qué consiste nuestra manera de ser, ¿no? Vienen porque nos ven, por eso, porque somos, como dicen nuestros estereotipos, somos muy divertidos, somos muy extrovertidos, pero no les interesa lo que hay por debajo de todo esto, no les interesa en absoluto. Claro, la prueba es cuando intentan reproducirlo, fuera, Madrid hay muchos bares que pretenden ser como una feria en pequeña, ¿no? Y durante todo el año, y no es lo mismo, no es lo mismo. Pero es verdad, pero de eso que tú estás diciendo, como te he dicho antes, me interesa la perspectiva política, ¿no? La perspectiva política es la misma, porque al final esto es una metáfora de la vida. Y tal como nos ven de fuera, también lo es. Entonces, somos un pueblo subordinado. Somos un pueblo que parece que hemos nacido para ellos, para el espectáculo. Nos ven, eso, dicen, vamos a ver cómo se visten de andaluces. ¿No has escuchado nunca eso? Es curioso. Se han vestido de andaluces. Como mi forma de vestir de neoyorquinos, de cebollata. Yo creo que, además, los trajes típicos andaluces, por no decir uno solo, no son disfraces. O sea, ¿tú no te has dado cuenta de eso? La gente cuando se viste del traje de su tierra parece que van disfrazados. Aquí es natural. Las niñas se visten de flamenca porque es natural que se vistan así. Es un traje de noche. Andalucía es muchísimo más que cómo se construye institucionalmente lo que es Andalucía. O sea, Andalucía es muchísimo más, y eso yo sé que tú lo sabes perfectamente, mucho más que Rocío, mucho más que la Semana Santa, mucho más que el flamenco, mucho más que todo. Andalucía es una manera de interrelacionarse con los demás, una manera concreta. Dicen nuestro escudo y nuestro himno, Andalucía por sí, España y la humanidad. Hay un carácter universalista que mira hacia la humanidad que quizás es una pista de lo que es Andalucía, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es un poco lo que estábamos diciendo. O sea, la andaluz no tiene, en principio, que construir una... que levantar un templo para venerar a sus dioses porque está seguro, digamos, en lo que es la andalucidad. Y entonces la andalucidad, por llamar de alguna manera así, con este término, es precisamente su capacidad de interrelación. ¿No tiene la sensación? ¿Los andaluces somos orgullosos o andamos acomplejados? Posiblemente es también lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, también son dos prismas, digamos, del mismo cristal. O sea, un exceso de orgullo naturalmente refleja un complejo y viceversa, ¿no? O sea, una... Solo se acompleja alguien que es orgulloso, alguien que se siente orgulloso, ¿no? Yo creo que el andaluz es fundamentalmente una persona orgullosa. Y orgullosa de ser andaluz. Pero, digamos, mi modesta crítica es que hasta qué punto hay que mostrar continuamente ese orgullo. Yo he raro el día, que, por ejemplo, que no me encuentro con un compañero andaluces y tal, y no someten a prueba mi andalucidad. Pero, joven Mocho, ¿pero tú sabes lo que es aljofifar? Digo, sí, sí. ¿Y alcauciles? ¿Tú sabes lo que son los alcauciles? Digo, me coño, claro que sí. Es decir, hay siempre, digamos, una prueba, una prueba, en este caso, lingüística, de andalucidad. Entonces, bueno, pues, vale, pues, oye, pues, vente con nosotros, ¿no? Yo que tengo la suerte y la fortuna de tratar con muchos intelectuales andaluces y mis mejores amigos están allí, están en universidades de Granada, en universidades de Almería, de Cádiz y tal, ves que hay una manera concreta, muy concreta de pensar, o sea, muy específica de pensar, es decir, de relacionarse con las cosas. Y esa particularidad se da muy específicamente en Andalucía. O sea, el hecho diferencial, por ejemplo, Andaluz, está mucho más marcado en ese sentido que el tan traído fe diferencial catalán, con el que, digamos, desde hace tantísimo tiempo se nos está. Lo que pasa es que son formas distintas de nacionalismo. Yo siempre he pensado que si uno de estos territorios es más nacionalista que otro, es el andaluz. O sea, el andaluz es más nacionalista que el catalán y que el vasco, sin duda, de ningún tipo. Lo que pasa es que es de una manera distinta, de una manera más sutil. En casa, hay en un sitio concreto de la casa de mis padres, hay algo, un símbolo, es decir, algo que nos religa a algo y que nos religa a ese centro, que es un escudo del Betis. Un escudo, un azulejo de eso, que es un escudo... O sea, ¿qué es Andalucía? Monseñor, hay mucha gente en Andalucía que con total normalidad dice, soy ateo, pero me encanta la Semana Santa. O soy ateo, pero a mi Virgen de la Esperanza que no me la toque nadie. Pero soy muy frecuente, además. ¿Esto, todo un arzobispo de Sevilla emérito, todo un monseñor, todo un cardenal, ¿lo entiende? Lo quiero como es. Mira, las cosas grandes no se comprenden, se viven. La Semana Santa tiene tres elementos inseparables. La fe, la familia y el pueblo. Y yo no concibo la Semana Santa de aquí, sin mi familia y sin mi pueblo. Y sin las rosquillas que se comen en mi pueblo. Y sin la gastronomía de mi pueblo. Y sin el traje que hay que llevar en mi pueblo. Y el amigo dice, bueno, usted conoce tantas Semanas Santas, no sé, ¿cuál es la mejor Semana Santa de todas? La de mi pueblo, la de Río Seco. ¿Por qué? Porque es la mía. Porque es la de Miceo Mico. También tenemos nuestro lenguaje. Es un lecimo pequeño. Se enfrentó a un toro importante que fue el del papel de las mujeres en la Semana Santa de Sevilla. Pero al final, todas las mujeres son hermanas de pleno derecho en la Semana Santa. Faltaría más. Este es el gran galón cofrade, la gran medalla cofrade que se puede colgar el monseñor Carlos Amigo Vallejo. La gran medalla cofrade fue cuando dos presos se escaparon de la cárcel en la madrugada para ver a la Macarena. Y cuando vieron la Macarena se volvieron otra vez, saltaron la tapia y aquí no ha pasado nada. Ha sido el gesto tan noble de salir de la cárcel y volverse otra vez. Discúlpeme que me ría, monseño, pero esto es maravilloso. No, no, no. No, no, no. Cuando llegué a Andalucía es que una persona estaba en China occidental. No entendía nada. Se dice con una simple sílaba, se dice toda la personalidad de una persona. Entonces, ¿mía qué? Pasa por ahí, por la calle y uno dice, ¿mía qué? ¿mía qué y qué? Pues, ¿mía qué? Desde antes que naciera el género flamenco incluso tuviera este nombre, ya había agoreros que decían que esto se había muerto y que ya no es lo que era. Pero, señores míos, ustedes que son tan listos no se dan cuenta que estáis diciendo lo mismo y esto sigue vivo. Será una marca pertenece a la gente que la consume. Y vosotros sois grandes consumidores de la marca andalucía. Somos un pueblo que en gran parte está letargado, yo diría que está cloroformizado. No ha habido entre quienes mandan políticamente ningún interés para que los andaluces sean o seamos conscientes de que somos un pueblo con una cultura diferenciada, ni mejor ni peor que otros pueblos, pero que somos nosotros mismos. En Andalucía lo que se le puede reprochar es que tenga microtabús. O sea, que tú no puedas hacer un chiste de la Blanca Paloma, por decirte algo, que crea que su identidad, que es muchísimo más rica, más rica y más poderosa que eso, su identidad se fundamenta en eso, en la manzanilla, en la feria de Sevilla o en la feria de Dos Hermanas o en la feria que sea, no, no, esa no es la identidad andaluza, esas son solo simbolizaciones y sobre esas simbolizaciones uno sí tiene que poder leer. O sea, los andaluces podéis, tenéis, tenemos, coño, que poder hacer broma de eso, porque si hay sitios de los que no podemos hacer broma, o sea, sobre los que no podemos dialogar y poner en cuestión se cae, digamos, el fundamento mismo que es la fuerza del andaluz que es el dialogar, el saber hablar, si es que un andaluz habla como nadie. llegado a este punto podemos empezar a ser sinceros, Andalucía no es un lugar, pero aparece en cualquier sitio, Andalucía no es grande, es inabarcable, Andalucía no cabe en 120 minutos, pero le sobra un segundo para enamorarte, Andalucía es sobre todo verdad, Andalucía surge, nace, Andalucía es estar en las cuevas donde puede que naciera el arte y que el arte sin avisar nazca de nuevo. Andalucía no es una, ni diez, ni mil, Andalucía disfruta enseñándose, pero Andalucía se descubre, Andalucía no es de aquí, ni de allí, nada más andaluz que un catalán cantando el himno. Nada más universal que este genio que es más grande que la giralda y que Mazinger Z, porque Andalucía como los amigos, se hacen infinitas los detalles. Espectacular mi Mazinger Z, los dibujos de mi infancia, hostia, que tengo un cuarto lleno de cosas de Mazinger Z y de Comando G. ¿Hemos acertado entonces? Oh, que se ve acertado, maravilloso. Yo quería que era mucho más apropia por mi parte regalarte un Mazinger Z que tiene... La Z. Andalucía siempre da la cara, pero la esencia de Andalucía se encuentra en su cara oculta. Andalucía es esa primera chispa que lo enciende todo. Andalucía es humilde y brillante como su humor, como su filosofía, como su guasa. El humor es la distancia más corta entre dos personas. O sea, si tú y yo nos reímos, estaremos incluso más cerca que si tú y yo nos echamos a follar. Estaremos absolutamente cerca. O sea, es la... Yo no sé si estás sobrevalorado del humor. También te lo digo, ¿eh, amor? ¡Olé! Ni que sí, Andalucía. No me mire con esa carita tan gitana. Andalucía, tierra de sangre caliente. Porque Andalucía es diferente en cada andaluz. Porque Andalucía no cabe en una pantalla donde llaman falsas las únicas cosas que son de verdad. Andalucía es trabajar de sol a sol para captar Andalucía y tomarse tan en serio ese trabajo que tú y tu equipo no podáis seguir de la risa. Y yo, yo estoy hablando de los coños y a mí no se me toma en serio. Y todas esas Andalucías son las que dan sentido a Andalucía. Esa tierra con espíritu de madre generosa donde hoy habitamos los andaluces de hoy. Orgullosos pero responsables ante el mayor de los regalos, ante la más fructífera de las oportunidades. Andalucía es una forma de entender la vida, la nuestra, la de ser de verdad, la de ser felice, la de ser Andalucía, la de ser andaluz de la A a la Z. La bandera blanca y verde vuelve y tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía. 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 Sea pura Andalucía libre de España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Andalucía. Hombres de luce y a los hombres Palma de hombre y le digo Andalucía. ¡Suscríbete! 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 España y la humanidad España y la humanidad